Música Mi nombre es Carolina Semperteri, tengo 27 años, tengo dos pequeños, uno de 7 años y una de 1 año y soy licenciada en educación universitaria. Todos son los medios de transporte, quiere que usted te venga a contar... Hoy por hoy estoy trabajando en la unidad educativa Jackson Miller que me brindó la oportunidad de venir a trabajar y hacer lo que amo. Mi trabajo consiste en saber manejar a un grupo de niños, en saberlos educar y más que todo ser una mediadora. Satisfacer su curiosidad por aprender porque los niños siempre tienen muchas ganas de saber más. Trabajé en un colegio muy bueno pero la exigencia de inglés era demasiado alta y por eso, por esa razón yo me quedé sin trabajo. Música Creo que es súper importante uno seguirse preparando porque eso le abre caminos. Mi anhelo es poder seguir una maestría y yo averigüé en la Universidad Católica y en la Universidad de Loja. Ellos me ofrecen la maestría que yo quiero, que yo deseo seguir, pero también me exigen un nivel de inglés bastante alto. Música Yo quiero cocinar por cumplir mi anhelo de ser una profesional y para mejorar y salir adelante junto con mis hijos. Música Y creo que cuando uno tiene un sueño, una meta, si hay medios que te pueden ayudar, entonces es mucho mejor para ti. Tómalos porque lo único que no puedes lograr es lo que no haces. Siempre vamos a intentar y siempre vamos a poder. Amo mi carrera, amo mi profesión, me encanta lo que hago, disfruto mucho del trabajo con ellos. Yo quiero seguir estudiando y abrirme campo para mí y como dije, para un bienestar para mis hijos también. Música Mis hijos para mí son mi vida, son el mayor tesoro que tengo, ellos son mi alegría y siempre van a ser el motivo de querer salir adelante, porque para ellos y por ellos hoy estoy aquí. Música Música